La primera visita del día es a Josefa. Hace tres años perdió una pierna debido a una metástasis en los huesos. Silvia y Celia, médico y enfermera de cuidados paliativos, la examinan, revisan la medicación y se preocupan por su día a día. ¿Qué tal te mueves con la silla? Por casa bien. Son mis psicólogos también. Me desahogo con ellas de los problemas que esto conlleva. Esto es para que estés más tranquila. Desde agosto también atienden a Rosa. A su lado siempre, Nieves, su hermana. El bienestar de los pacientes es también el bienestar de los familiares, porque cuando un enfermo permanece en casa, la enfermedad acaba implicando a toda la familia. Ellos son unos héroes. Los familiares es un día, es otro día, es una noche, es otra noche. Para mí no es complicado, porque la tengo con mil amores. Y yo lo único que quiero es que ella no sufra. Silvia y Celia no curan a estos enfermos. Tratan que esta etapa de sus vidas sea lo menos traumática posible. Tengo claro que les puedo ayudar mucho en esta otra parte de la vida, que también es importante y muy necesaria. Y tienes que tener claro desde el principio que los enfermos que entran en nuestro programa, su situación es diferente. Cada día pueden realizar hasta siete visitas. En cada una de estas casas les espera una familia que necesita sus cuidados y sus ánimos.